Y bueno, toda la sociedad encabezada por remiseros y taxistas decidieron cortar la autopista, la mano que va hacia la ciudad de Santa Fe. Allí también se sumó el propio intendente Raimundo de la ciudad de San Lorenzo para apoyar junto con buena parte de la ciudadanía un encendido reclamo que consideraban absolutamente válido y justo a partir de las dificultades en medio de la inseguridad. Pero escuchen, ¿en qué términos se daba esta negociación con el Ministro de Gestión Pública? Robos todos los días, es gente que entra punta de pistola en un gimnasio a dos cuadras de la jefatura. No nos quejamos del jefe de la unidad ni de su equipo, que están trabajando con dos desparvalientes y una bicicleta. Cuatro móviles para la ciudad de San Lorenzo, desarme el destacamento de Barrio Norte, donde después tuvimos dos muertos. El destacamento de Bucher, que no funciona, porque no tienen equipamiento, ni personal, ni móvil. No hay más operativos de saturación desde hace cuatro años. ¿Dónde está la brigada aérea, los operativos con helicóptero? ¿Por qué no tenemos más los rondines del personal policial caminando en binomio por la avenida San Martín, cuidando a nuestro jubilado a la salida bancaria? Hace cuatro años no lo vemos, lo hemos reclamado por escrito, con los vecinales. Acá hay gente de las vecinales, instituciones, profesionales. Lamentablemente también hay víctimas. En San Lorenzo no existía la palabra homicidio. Las casas de homicidio eran bajísimas. Y si tuvimos hechos desafortunados, terribles, eran hechos muy dolorosos, muy puntuales, que toda la comunidad sentía. Hoy la verdad que parece que nos vamos a naturalizar con una persona baleada por cada mes. Hemos tenido problemas en el mes de diciembre, enero, febrero, ahora está barbaridad. Sicarios en la ciudad de San Lorenzo. Gente que se cura en auto y para en un semáforo y le pega un tiro en la cabeza a una persona sin ningún tipo de justificación y explicación. Es porque no hay vínculos. A su patrullaje policial debe hacer una saturación en la ciudad. Porque lo que está pasando es literalmente una liberación de la ciudad. No lo digo en términos peyorativos. Lo digo con el mayor de los respetos. Pero soy el representante del pueblo de San Lorenzo. Pero clarísimo lo que queda de esto. Yo soy intendente. Yo barro en calles, hago desagües, luacas, iluminación, apoyo a los emprendedores. Ustedes manejan la seguridad pública. Ustedes son los responsables de la policía, de que la policía esté equipada y que no nos caguen a tiro, ni nos roben los comercios, ni la gente caminando. Y que mi vieja de 87 años tenga terror y a mi propio hijo le hayan puesto un cuchillo frente a mi casa a una cuadra de la jefatura. Aunque este hombre casi pierde su hija. Estamos todos rezando para que este tema salga adelante como creemos que va a salir. Necesitamos 100 efectivos policiales y 15 móviles el día lunes a primera hora. Los quiero ver formados frente a la jefatura. Y bueno, yo confío en lo que me dijo el ministro y lo que me dijo el funcionario anoche, pero lo queremos firmado. Lo queremos firmado. Es muy sencillo, lo que estoy diciendo está escrito acá. ¿Estamos? A mí también lo va a firmar en su sabiduría, porque lo firmamos en su sabiduría. San José, en barrio Villa Felizar. La propuesta, Marcos, ¿es? Estos son los búnkeres que llevo de nuevo a la comisaria primera. ¿Y la justicia? Por supuesto, la justicia federal. Estamos trabajando para que esté la justicia federal en San Lorenzo, pero la policía tiene un rol prevencional. ¿Por qué hubo tiroteo a todas las cosas? ¿Por qué hubo estas denuncias se han presentado en la justicia federal? Esa es la pregunta. Directamente, lo mismo que presenta la comisaria primera, se lo mando a la policía federal argentina por WhatsApp y por presentación escrita. Y los últimos búnkeres que se han tumbado en la ciudad de San Lorenzo, hace 10 días, 5 búnkeres en barrio Mitre y otro en calle Dorrego, es por denuncia personal mía. Bueno, el encargado de venir de la provincia para realizar y llevar adelante esta negociación fue el propio Marcos Corach, el ministro de Gestión Pública. Quien le hacía este tipo de reclamo era el mandamás, el primer mandatario de San Lorenzo, Leonardo Raimundo, con quien estuvimos hablando para conocer no solo, ya hemos visto los términos en que se dio esta conversación y el petitorio, sino también cuáles fueron los resultados. Sí, en primer lugar, pedir disculpas a las molestias por lo que fue, no nos gusta esa metodología, pero la verdad que la situación era insostenible en la ciudad. Nosotros hace 3, 4 años venimos reclamando de cosas que fueron desapareciendo de la ciudad. Los operativos de saturación barriales, con apoyo de la brigada aérea. ¿Y eso por qué? Bueno, no sé, eso se tiene que explicarlo ni siquiera el ministro de Seguridad, porque esta hora es nuevo, cambiaron ya 4 o 5 ministros de Seguridad. Acá en San Lorenzo cambiaron 9 jefes de unidad regional, así que hasta es muy difícil interlar diálogo para establecer algunas colaboraciones. El municipio colabora con más de 700 alarmas comunitarias establecidas hasta ahora, con 8.000 saberos pulsadores, 120 cámaras de seguridad, equipos de monitoreo, tenemos el patrullaje de lo que es inspección general, control urbano, tránsito, pero nada de eso sirve si no se sostienen cosas importantes. Por ejemplo, en Barrio Norte desarmaron un destacamento policial que nos costó un montón en gestión anterior lograr que se localice. ¿Cómo van a desarmar un destacamento policial en la crisis de falta de seguridad que hay en todos lados? Han pasado cosas aberrantes acá, a dos cuadras de jefatura, 7 de la tarde, tipos armados robando en un gimnasio, con la gente de ahí haciendo gimnasia, haciendo danza, es una vergüenza esto. O el caso de Brenda, o otros casos anteriores que han ido pasando, la falta de patrullaje nocturno, 4 patrulleros para toda la ciudad, hace años venimos reclamando eso, 4 móviles para una ciudad de 26 barrios. Quiere decir que la policía, trabajando con todas las ganas, con todo lo que pueden humildemente aportar, con 4 móviles, quiere decir que hay 22 barrios que estaban absolutamente desprotegidos en todo momento. Así que creo que este era el reclamo, ¿no? Y bueno, no nos gusta hablar de cosas que le corresponden al gobierno provincial, pero tuvimos que hablar. Esto era necesario para San Lorenzo y bueno, ahora tenemos 100 policías nuevos y 25 móviles más. Le decíamos que la persona encargada de mediar y de tratar de resolver esta situación candente que se había desatado en la ciudad de San Lorenzo, con epicentro puntualmente en la autopista a la ciudad de Santa Fue, fue Marcos Corach, el ministro de Gestión Pública, con quien estamos en contacto. Ministro, muy buenas noches. Bueno, la intención es conocer cuál es la sensación que le queda a usted después de esta, por lo menos poco frecuente negociación que están, o por lo menos que estamos habituados a ver por parte de funcionarios. Sí, buenas noches. Yo por instrucción del gobernador asistí el sábado alrededor del mediodía al peaje de San Lorenzo, donde había un corte en el cual estaba el intendente, había medios y había muchos vecinos cortando la ruta junto al padre de la víctima. Bueno, el diálogo se dio en los términos que se escuchaba, ¿no?, con la exigencia del intendente en términos que no son frecuentes, digamos, este reclamo no es un reclamo que habitualmente el intendente hace y nosotros además, ustedes como imaginarán, el diálogo con los intendentes no se da en el corte de una ruta. No es el único intendente que tiene dificultades, claramente son muchos los intendentes que hoy tienen dificultades en términos de seguridad y nosotros intentamos encontrar la solución normalmente dialogando y en otros términos, no en los términos en los que pretende imponer el intendente Raimundo diciendo la cantidad de efectivos, la cantidad de falta que disponga también como tienen que ser los operativos o las cuadrículas. Me parece que no es la forma, no era... Él adoptó este método, claramente es uno de quienes ha protagonizado este corte de rutas. Yo no es un válido reclamo, el reclamo claramente es válido y después de tener un atentado contra una chica, un atentado que fue ciertamente extraño, la chocaron y le pegaron un tiro en la cara sin negar palabras y sin que le robaran nada, cuando fue el negocio encontraron no le faltaba absolutamente nada. Y nuestro principal compromiso era el con ella, con la víctima y con los familiares de la misma. Por eso es que tuvimos un diálogo con el padre y después fuimos con la ministra de Salud, con el permiso pertinente del padre, el sanatorio, a conocer su estado de salud y nos encontramos con su abuela, quien cuida y quien vivió con ella hasta hace muy poco tiempo. Por suerte ya está bien y hoy, el día domingo, el ministro de Seguridad estuvo presente en la ciudad de San Lorenzo, recorriendo la ciudad de San Lorenzo. Hoy los efectivos comprometidos llegaron a la ciudad, pero no es una cuestión de que uno se da vuelta y tiene 100 efectivos en una hóndula esperando el momento para ser llamados y convocados o 25 vehículos para ser trasladados de una ciudad a otra. No tenemos esta cantidad de efectivos y de móviles, por más inversión que nosotros hayamos hecho en seguridad, por más que hayamos generado nuevos cuadros y se haya cambiado la curva entre ingresos y egresos, hay más gente que ingresa que la que egresaba. Con todo esto, la falta de recursos, nosotros intentamos resolver y paliar la situación, pero claramente en los términos en los que plantea el Intendente Raimundo no es en los términos en los que habitualmente nosotros dialogamos con las autoridades o con los funcionarios, porque de hecho cuando hablé con el padre pude hablar en otros términos y no en los términos que hablaba con él. Ministro, ¿cabe la posibilidad de que prospere una denuncia contra el Intendente por este corte de la autopista? En realidad lo que vamos a hacer es una denuncia en el Ministerio Público de la Acusación, no sé si el Intendente seguramente va a ser fofocado, porque fue parte de eso, pero sí vamos a hacer una presentación en el Ministerio Público de la Acusación, pero no es cuestión de victimizar al Intendente, él solo se encarga de hacer esto, yo quisiera ver también su responsabilidad, más allá que él dice que no tiene ningún tipo de responsabilidad en términos de seguridad, que la responsabilidad es competencia del gobierno provincial, cosa que es innegable, y yo como funcionario del gobierno provincial no me corro de esa responsabilidad, yo sé perfectamente cuál es la competencia que nosotros tenemos. Ahora, también me gustaría ver cuando fueron y recurrieron a las videocámaras, a ver cómo es lo que funciona, pero independientemente de esto, yo no estoy tirando la pelota al otro lado, ni absolutamente nada, es nuestra responsabilidad, estuvo este episodio, está esclareciéndose, hay detenidos, por suerte la víctima está fuera de peligro, y yo sé que hay un peligro latente, y que la seguridad es un tema claramente que nos atraviesa, y crucial. Lo que también tengo que resaltar es que las formas y los esfuerzos y los diálogos que nosotros ponemos con cada uno de los intendentes, no es esta la manera con la cual nosotros nos vinculamos con ello, y no es que esto es lo que va a dar resultados, más allá de que hoy la ciudad de San Lorenzo cuente con nuevos efectivos y agrupos más móviles. Pero no es así como se discuten las cosas, por lo menos con los 364 intendentes y presidentes de la Comunidad de Resta. Ministro, le agradecemos el tiempo. Gracias a ustedes, muy amable. Vamos a ver estos momentos de furia que se vivieron en el mediodía de la jornada de hoy, en el pleno centro de la ciudad, de Corrientes y Rioja. Allí fue advertida la maniobra fraudulenta de una persona que, mientras vemos cómo era detenido, estaba realizando compras con un documento y una tarjeta de crédito que, en principio, no le pertenecía. De manera casual, un agente de la agencia de la reunión de investigación criminal pasaba por el lugar y se encargó de esposarlo y mantenerlo allí, quieto, hasta la llegada de una patrulla. Estuvimos allí, también, tratando de averiguar cómo habían sucedido los hechos y poder establecer una construcción cronológica de lo que había sucedido. A las 3 de la tarde, aproximadamente, paso de casualidad por la puerta de esta sucursal que está acá en Corrientes y Ricardone. Veo que hay una persona con gorra y barbijo, que ya es muy sospechoso, sobre todo una persona joven, ¿no?, que usa barbijo todavía y con gorra. Entonces, ingreso al local, veo que estaba queriendo pagar algo con tarjeta de crédito. Con discreción le digo a la vendedora que chequeé el DNI, justo mientras está leyendo nos rechaza el pago el postnet. Y, bueno, ahí nos llama la atención. Veo el DNI, no coincidía. Era una persona rubia, el otro morocho, o sea, no tenía nada que ver. Le se lo indico, le digo, mirá, te tengo que retener el DNI. Lo que estaba haciendo en la tentativa de fraude. Bueno, se pone nervioso, ahí empieza, quiere salir, empieza a dejar cosas. Ya se notaba que era claro el intento del delito. ¿Ya tenía bolsas en su poder? Bolsas, ya se tenía bolsas, estaban sentados por ir. Y en el interín, cuando empieza a caminar, viene gente de otros comercios, que tenía, el señor tenía otras bolsas más, el delincuente, a quien ya había estafado, acá cerca, no sé precisamente quién, pero bueno, ya que ya... ¿Se había realizado otras compras que no habían corroborado? Exactamente, sí. Y... recientemente, entonces, bueno, se habían dado cuenta en esos otros comercios, vienen a buscarlo, y ahí el tipo intenta correr, lo empezamos a correr en la esquina de Rioja, un Raider que me comenta después que era Raider, le hace un tasque y lo levanta por el aire, y lo detienen. Justo pasó un policial a PDI, nosotros en el medio ya habíamos tocado tanto el pánico, bueno, me estaba llamando la alarma y demás, pero... O sea, porque en algunos comercios tienen la alerta como para poder avisar... Sí, sí, tenemos, estamos ya como muy acostumbrados a... Bueno, hace poco tuvimos otro robo más con armas de fuego en zona sur, estamos muy acostumbrados, lamentablemente, esta esquina, o más bien la cuadra, es muy complicada, todo el tiempo esto es algo real, digamos, no me gusta sobremencionar nada, pero la verdad es que todo el tiempo nos llegan notificaciones de fiscalías distintas pidiéndonos videograbaciones de los exteriores por delitos... ...debatos, por... no me...